Es el momento de pedir un deseo y que se cumpla. Citroën DS3. Citroën C4 Cactus. El mejor coche del año. No es un coche, es una revolución. No importa lo largo que sea el viaje. A bordo de un Citroën, los kilómetros pasan de otra manera. El Pleno del Ayuntamiento de la Línea ha aprobado declarar nulo el convenio de explotación del Palacio de Congresos entre la empresa Ámbito Sur y el Consistorio Linense, firmado en el año 2012. Con los votos a favor de todos los concejales, excepto Javier García del Partido Socialista y Ángel Villar del Partido Andalucista, el Consistorio inicia así los trámites para revisar ese convenio para que, si queda definitivamente anulado por el Consejo Consultivo de Andalucía, se levante la reclamación de más de 4.977.000 euros que pesa contra el Ayuntamiento y que éste rechaza. El Consistorio Linense considera que el acuerdo es nulo porque, según el concejal de Urbanismo, Juan Carlos Valenzuela, dicho convenio fue firmado sin informe técnico alguno. Indica la cantidad de 3 millones de euros respecto al precio que se cita del Palacio de Congreso, 600.000 más IVA que aparece en el cuarto párrafo en relación a la cláusula tercera del convenio, y en el quinto párrafo aparecen los restantes 1.337.668 que completan la cantidad de 4.977.668, porque ustedes no saben de dónde leen. Pues lea a ser los papeles, ¿no? ¿Para qué quieren más papeles? Si no seré los que le dan. Que no han visto el informe de intervención, no pasa nada. Se va usted a la última página del documento número 5 que se aporta, y aparece un escrito del señor José Ignacio Gabilón de Rosaragueta, en donde aparece la misma reclamación de la misma presentidad. Tres pires de sección de la versión del convenio, más 1.377.000, que surge además, lo que se origina, según aparece en este documento, en el punto tercero, se origina a partir de un pacto verbal que en su día pacta al señor Francisco Espada, penínsito de alcalde de este ayuntamiento, con la necesidad y no solo ustedes. Ya digo usted de dónde viene la diferencia de 1.377.000. A partir de un pacto verbal, yo entiendo que usted diga que nosotros queremos hacer ver que la gestión no fue, digamos, inoperante, pero que la gestión no fue nociva para el interés del pueblo. El concejal de urbanismo ha insistido en que no existe interés en buscar responsabilidades administrativas ni penales contra nadie de la anterior corporación, pero sí en que se levante esa reclamación de cantidad del proceso concursal porque es lesiva para el ayuntamiento. Lo que se dice por ese camino es que hay un juez de la mercantil en Sevilla que ha dicho que el convenio es válido y que le reconoce a la empresa un derecho contra el ayuntamiento por importe de 4.977.000 euros, en los cuales 3 millones con el 50% del palacio, que por cierto tiene el muestro, 600.000 euros, no hay algo que se ha reconocido de forma que no lo utilicen, para que no lo digan, sin seguir el procedimiento. Y 1.377.000 euros que se le rechazó expresamente por la intervención del fondo municipal. El concejal andalucista Ángel Villar, por su parte, pidió un pleno extraordinario para tratar todos los problemas relacionados con la construcción y posterior gestión del Palacio de Congresos de la Línea. Y añado que siendo nulo, eso no implica que haya que anularlo de cualquier forma, a cualquier precio y para cualquier objetivo posterior. Debe ya de ser anulado en defensa de los intereses de este pueblo y la defensa de esos intereses comporta la necesidad de examinar detalladamente desde el inicio todos los hechos, incluidos este convenio, que han desempeñado finalmente en que este ayuntamiento ha terminado comprando en su totalidad el Palacio de Congreso. Y el portavoz socialista, Miguel Tornai, manifestó su acuerdo en declarar nulo el convenio de 2012, pero insistió en que no le parecía justo que se criminalizase al PSOE y a la anterior alcaldesa, Gemma Araujo, por tratar de solucionar una situación ilegal. Estamos de acuerdo en que el convenio tiene graves deficiencias, estamos de acuerdo en que se proceda a declarar lo nulo, pero no estamos de acuerdo en que esto se utilice para criminalizar o considerar dañina la acción de la anterior alcaldesa que, curiosamente, lo que intentó por el convenio fue solucionar una situación ilegal, que habla de legalizar el convenio, ustedes lo citan, intentar legalizar una situación que de facto no existe. Por el exceso de dificultad, una situación ilegal que ustedes hicieron.